¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que se lo estén pasando genial en esta vez. Hoy un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo hacer hacha de diamante. Cómo hacer un botón de distorsionado, lo cual es bastante fácil y bien sencillo. En esta ocasión, gracias a Minecraft 1.16, esto ya es posible de hacer. Ya es que es posible de hacer este botón de distorsionado. Bueno, primero que nada necesitamos buscar este árbol. Este árbol es el de distorsionado. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el nether. En el nether es donde lo podemos encontrar y es fácil y rápido y sencillo de encontrarlo. Bueno, primeramente, después de eso lo que tú tienes que hacer es venir y lo vas a talar. Como todo árbol normal se tala. Después de eso vienes a la mesa de crafteo, ya que estés aquí en la mesa de crafteo. Pues lo tienes, lo pones en cualquier lado y te va a dar tablones de formes. Detalle de distorsionado, tablones de formes. Pues entonces, tablones de formes los pones aquí y te va a dar botón distorsionado. Pues si puse el botón distorsionado, es de esta manera, mira. Así es el botón distorsionado. ¿Sale? Ya sabes, gente, si te pude apoyar, si te pude apoyar. Por favor, apóyame con un like, suscríbete, comenta, comparte. Y si te suscribes, activa los campanitos de notificación. Así para cuando a mí me llegue, cuando yo subo un video, pues te llegue y te notifique que yo he subido un video. Y un tutorial o gameplay. ¿Sale? Hasta el próximo video. Se les quiere, gracias por ver mi video.